Estamos con Freddy Maureira, el papá de Valentina, y te quiero agradecer especialmente porque sé que es un día particularmente muy especial para ti. Hoy, hace seis años, un día 14 de mayo, hace algunas horas ya, tu hija partió finalmente. Pero partió dejándote una lista de tareas pendientes, porque así era Valentina. Era una chica especial, generosa, que hacía este tipo de experimento social, que fue capaz de emplazar a la Presidenta de la República, pidiéndole que le permitiese y le autorizara la eutanasia. Una chica que quería vivir, pero para eso necesitaba un triple traspante de órganos. Y sé que es un día muy especial y te quiero agradecer particularmente, Freddy, que estés con nosotros. No, gracias a ustedes y gracias a todos los medios, a nivel nacional, que Vali se dio a conocer, a nivel nacional y a nivel mundial. Llegaron como 80 canales a la semana después en mi casa de todo el mundo. Entonces, si hubieran escuchado aquí, llamando atención a los presidentes, a los ministros, si hubieran escuchado en ese tiempo la voz de mis hijos, a los contarían vivos. Gracias a los artistas y famosos, mi hija pudo vivir más. Siempre lo digo, gracias a ustedes, a los medios. Aquí estamos un debe con la parte de salud, los presidentes. Siempre la carta de cuando está el presidente Lago, la carta tanto de la Bachelet como del presidente Viñera, no lo podemos atender porque la gente está muy ocupada. Y dicen que son el presidente de todo Chile, de todos los chilenos. A la presidenta le mandé 20 cartas. El primer día que llegó allá, yo le dije, presidente, al mandé 20 cartas. Freddy no me llegó a ninguna, le quedé a la presidenta. Y me puse a llorar porque era una presión enorme que tenía por mi hija. Y hace media vida un niño, entonces hice todo lo que tenía que hacer como papá. Todo lo que estaba a tu alcance y más. Todo lo que estaba a tu alcance y más. Para tratar de salvar la vida de Valentina, lamentablemente eso no se logró Freddy. Pero sí ella, antes de partir, te dejó una lista de tareas. Eso me mantiene vivo. Y yo sé que es lo que te mantiene fuerte y te mantiene en la pelea y en la lucha. Dentro de las listas de tareas, te pidió un libro, una película. La corrida más grande del mundo para la donación de órganos. Una casa de acogida en todos los hospitales, ojalá para que los padres puedan quedarse y acompañar a sus pequeños y a sus hijos en un tratamiento, en un proceso que es muy complejo, pero que los padres son fundamentales. Y muchas veces vienen de regiones y no tienen dónde quedarse. Pero también te habló de una ley. Sí, una de las primeras tareas que presentamos, y gracias a lo que dijo la Vale, está a punto de decir que sí. Yo he estado en todos los medios, radio, las mejores radios de Chile, en todos los medios, y siempre el 90 al 80% quiere la ley de los panazos. Y yo se lo he dicho personalmente a los senadores y diputados. La ley no depende de 150 diputados, ni de 50 senadores, ni del presidente. Esto depende de 18 millones de chilenos. Y lo más importante, la familia toma la decisión. Eso es lo importante, la familia. Entonces, ¿por qué se afligen tanto en aprobar esta ley que ya lleva tres años y la gente de la autonazia se sigue muriendo en la urgencia, en la espera? Existe siempre la ley de la autonazia. Se sigue, bueno, entonces, ¿por qué demoran tanto? Llegan tres años. Entonces, la decisión la toma la familia. Eso se lo dice a todos los medios. Y a ellos. No, no los diputados, hagan la ley. Entonces, eso me tiene... No comprende. No escucha la gente del pueblo que es un 90 o un 80% de todos los senadores que quieren esa ley. Ahora, en cuanto a la ley, Yasna, precisamente, esta se fue tramitada por la Cámara de Diputados y según entiendo ahora está en la Comisión de Salud del Senado. Sí. Cumplió su primer trámite constitucional y eso significa prácticamente el 50% de todo el trámite. Demoró siete años desde que ingresó a este proyecto hasta que logró cumplirse. Es importante la señal que se dio con la votación final, la votación que permitió su despacho al Senado porque fue bastante transversal. Contó con, desde luego, la votación opositora. Digo, desde luego, porque hay ciertos valores de libertad que se abrigan más en ese sector que en el mundo más conservador. Pero además contó con bastante votación o al menos abstención del sector oficialista a pesar de que el gobierno llamó a votar con rechazo a este proyecto. Desafortunadamente, entre las indicaciones, digo, desafortunadamente, todas estas materias son opinables porque tienen que ver con valores individuales. En mi opinión, desafortunadamente, se cercenó la posibilidad de que niños y niñas optaran por esta vía. Ni siquiera las familias pueden tomar esa decisión. Pero bueno, queda trámite para seguir en eso. Yo, en este caso, me llama mucho la atención la valentía y la generosidad que tuvo su hija, Freddy, porque los mensajes que ella entregaba iban mucho más allá de su situación personal. Ella quiso que su situación representara un legado. Y un mensaje para la sociedad también. ¿Por qué tiene que haber mártires para que se avance en este tipo de legislación? Estaba pensando en la ley Samudio, la ley Emilia. Tantas iniciativas de ley que tienen que ver con las libertades, con derechos individuales. Claro. Y que prosperan cuando... La misma mujer maravillosa. Prosperan cuando hay un testimonio vivo de la dramática situación que significa mantener un estatus quo en este tipo de materia. Estamos también en contacto con el doctor y diputado Juan Luis Castro, que según entiendo, Freddy, te ha acompañado bastante durante este proceso de convertir la muerte digna en una ley. ¿Cómo estás, diputado? Gracias por estar con nosotros. Encantado, Juli, y saludar a Freddy, a todo el panel, porque es un día emblemático. Él estuvo desde el principio en la Comisión de Salud planteando esta situación. en una época en que todavía se discriminaba respecto a que este era un tema vedado, un tema difícil. Y finalmente hemos logrado, después de basto tiempo, sacar el proyecto de ley que fue hace tres semanas ya despachado al Senado. Esperamos que haya celeridad en el Senado. Pero la causa que él, Freddy Maurelia, encarnó de sus hijos que partieron al cielo, la causa de Paula Díaz, de Manuel Almeida, de tanta gente que ha vivido en carne propia la necesidad de tener una muerte digna, pero una dignidad que no quede en manos de terceras personas, que no quede en manos de los médicos, como ha sido durante siglos y siglos, o de personas que no saben qué es lo que quiere, quién es el afectado por esa enfermedad terminal, reversible, curable. La verdad es que es un paso histórico. Son pocos los países del mundo que tienen legislación sobre eutanasia. Chile, yo espero que se asume muy rápidamente y vamos a curar todo lo que se puede el trámite en el Senado para que de verdad esta, que era una de las tareas de Valentina encargada de su padre, se pueda concretar lo antes posible durante este año 2020. ¿En qué consiste este proyecto puntualmente, diputado? Yo tengo entendido que usted lo ha trabajado, este proyecto que lo denominan como de muerte digna. Bueno, básicamente consiste, Juli, que una persona que está afectada por una enfermedad incurable, progresiva, irreversible, de esas tres condiciones, pueda pedir a su médico tratante, sea en el mundo público o privado, sea en un hospital, en un consultorio, o sea en forma particular, el aceleramiento de su muerte a partir de una decisión que pasa por un proceso determinado. ¿Cuál es el proceso? El proceso consta de cuatro etapas en las cuales a la persona se le ofrece esta alternativa. Primero, cuando tiene el diagnóstico. Un diagnóstico, pongámos un diagnóstico de una enfermedad incurable, que puede ser a veces un cáncer y a veces un cáncer. No solo el cáncer es un incurable. Segundo, al momento de ofrecer cuidados paliativos, es decir, en un instante que también hoy día la medicina ofrece, terapia al dolor, terapia que alivie las molestias de una persona. Tercero, al momento de una evaluación psiquiátrica. Esto es muy importante, porque no puede ocurrir que alguien imbuido por un estado profundamente depresivo y que obviamente quiera terminar con su vida, sea calificado para acceder a esta situación, verdad, que es decisiva, es delicada. Y por eso la evaluación de un especialista, que es algo muy importante, tiene que despejar adicciones, enfermedades, trastornos de salud mental graves, cuadros depresivos de distintas naturales. Diputado, es que respecto a esta materia me surge una duda, porque tenía entendido que durante la tramitación en la Cámara se excluyó, como una de las causales, las dolencias de carácter psíquico. Claro, yo no era partidario de eso, yo voté a favor de la dolencia psíquica como una causal. Lo viví yo en carne propia con Paula Díaz, un caso diferente al de Valentina, pero que experimentó justamente una dolencia psíquica insufible. Me tocó visitarla en Máhuble, en Talca. Yo voté porque hubiera reconocimiento a la dolencia psíquica como una causal. No fue lo que primó en ese momento en la Cámara de Diputados, vamos a ver que ocurre en la siguiente tramitación. Pero quiero agregarle que para que haya total convicción respecto de que haya decisión de acelerar la muerte, también hay un cuarto momento que es en la previa a la suministración de una sustancia o tóxico que acelere o desencadena la muerte de la persona. O sea, para todos aquellos que dicen, oiga, la gente tiene derecho a cambiar de opinión, a lo mejor en un momento muy malo dijo que quería y después se arrepitió. Hay cuatro instancias, el diagnóstico, cuidados preliativos, la evaluación psiquiátrica y el momento, ¿verdad?, de la administración. Y que además considera que el médico... Una duda respecto a esa cuarta etapa, diputado, para ir despejando la medida en que usted nos entrega la información. Se incorpora esta idea de la retractación y se habla en la indicación de una retractación que puede ser kinésica o gesticular. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Porque también abrió algunas dudas. En cualquiera de estos momentos, estos cuatro momentos, una persona puede cambiar de opinión y eso hay que respetarlo. Y por eso es que siempre hemos pensado que este es un proceso dinámico y la decisión de acelerar la muerte es tan grave, tan grave en el sentido de la importancia y trascendencia que tiene, que tiene que haber momentos de arrepentimiento, de cambio de opinión. O al revés, personas que desechan la eutanasia y que pueden en otro momento de su evolución, de la enfermedad, decir, sí, yo quiero ir derechamente a esto. De modo tal de que eso es razonable, que puede ocurrir bajo cualquier forma de expresión que califique que es un cambio del sentido original de la decisión. También esta ley incorpora el testamento anticipado. Eso es muy importante. Me refiero a personas que perfectamente en su plena conciencia, en un estado de no enfermedad, puedan decidir, igual que un testamento, en el sentido legal de la palabra, dejar establecido si quieren o no ser reanimados, por ejemplo, frente a una determinada condición crítica de salud. Si desean o no ir a una unidad de cuidado intensivo, conectarse a un ventilador mecánico, conectarse a una máquina de diálisis. Todo esto para evitar lo que se llama encarnizamiento terapéutico, es decir, acciones desmedidas, de salvataje sobre una persona, pero que no tienen rendimiento ni eficaz para salvar la vida de esa persona. Y también quedó en la ley consignado lo que el cuerpo médico puede tener a la vista como una objeción de conciencia. Es decir, personal de la salud que puede decir, mire, yo con mis valores, yo no quiero ser quien les suministre una eutanasia activa, una sustancia tóxica a una persona. Y eso también se recoge en el proyecto de ley como una opción válida para que sea personal que tiene la convicción el que lo haga. Sí, y respecto de eso, ¿hay alguna incidencia del precedente marcado por el Tribunal Constitucional en materia de despenalización del aborto que se estableció una objeción de conciencia institucional? Es decir, que el centro médico, como institución, más allá de la persona del médico, pueda objetar este procedimiento. ¿Eso existe la posibilidad que se incorpore? Nosotros nos adelantamos a eso. Está incorporado. La ley, el proyecto de ley, lo dejamos con objeción personal y con objeción institucional. Lo dejamos con ambas condiciones justamente para evitar una polémica que ya se dio con el aborto entre causales y que preferimos nosotros legislarlo en vez de que esta tercera o cuarta Cámara lo pusiera, digamos, producto de un debate posterior. De modo tal de que nosotros respetamos. O sea, aquí nadie va a obligar a ningún médico. Va a haber total libertad del paciente, del médico, para poder asumir esta condición. Y también tiene que dar respeto a la familia para aceptar el tiempo que ha transcurrido la decisión de la persona. Porque muchas veces, Julio, la familia está en contra de la decisión de la persona con todo el cariño y el amor que hay, pero está en contra. Lo mismo que la donación de órganos. Muchas veces el titular dice yo quiero donar y la familia al último minuto decía no, 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 yo prefiero que no, esto no puede ser. Y ahí se genera un conflicto enorme. Entonces, preferimos que esto se dé de manera muy natural y respetando la voluntad de quien quiere llegar a este punto de decisión tan grave. Y en ese sentido, Fred... Al doctor, mire, el 3 de mayo en Suecia, mi prima que está allá hace 20 años, su pareja le pide la eutanasia y partió. Yo de aquí dándole la fuerza, el apoyo, lo que yo pasé, le di la fuerza a ese porque estaba muy dolida ella con la pelea de su pareja. Lo que quiero decir, estamos en el mismo mundo. Entonces, ¿por qué tienen que ir a otra parte a hacer esto? Y acá en Chile, ¿por qué no se hace? Somos unas personas... Tenemos que mirar para el lado, a la gente. Entonces, ella vive 20 años allá en Suecia. Y también quiero decirle, distinguido diputado, hace dos años cuando estuvimos con la discusión, cuando ganamos 8 o 4, aquí me dolió una parte muy dura que usted está de testigo. Estaba presidente de la comisión ese día, cuando el diputado y presidente de la UDI, don Javier Macaya, dijo que conocía a la familia de la Paula y además dio el diagnóstico, que usted le llamó la atención. Dice que yo miento. Me llamó a la señora que yo estoy mintiendo. Entonces, usted está de testigo que él ocupó un argumento para ganar un punto diciendo que conocía a la familia de Paula. Usted la conoció, pero él nunca fue a conocerla. Entonces, eso me dolió mucho como papá. Y por eso yo le mandé la foto a usted y hablábamos de ese caso. Entonces, aquí va a que usted le miente ante todo. ¿Quién mintió? ¿Yo o el diputado Javier Macaya? No sé si se acuerda esa vez cuando le llamó la atención. Sí. Sí. El caso de Paula Díaz también ha salido en los medios de prensa profusamente. Es una niña que tuvo un trastorno neurológico indeterminado. Nunca se llegó a un diagnóstico. Fue internada porque la familia tenía una controversia si aceptaron o no la voluntad de ella en un establecimiento en el Hospital Clínico de Universidad Católica en ese minuto. Y ahí se llegó a un diagnóstico de simulación psicógena. Es decir, como que había una situación prácticamente instalada de un daño de salud mental que la hacía a ella llevar las cosas al punto de pedir la octanasia. Cosa que nunca se comprobó. Y bueno, en ese momento las cosas no se dieron para ella. Efectivamente, hubo una controversia porque el diputado Macaya aseguró que estaba esto resuelto. Yo lo refuté, además que dio los datos de la paciente. Usted también tomó la voz y la palabra para decirlo. y el tiempo nos dio una razón. Paula Díaz murió prácticamente el año y medio después. Nunca se supo el diagnóstico hasta el día de hoy. Pidió a la octanasia igual que Valentina. No se lo otorgó porque no había ley posible. Y la historia habla de que ambos casos y muchos más hoy día y ese es el sentido de esto, estamos recogiéndolo en esta ley que por fin Chile, al igual que otros países del mundo, va a estar a tono con una voluntad expresada por la persona. Terminar la vida es algo muy dramático, muy difícil, pero la forma en que uno termina sus días es decisiva y uno tiene derecho a decidir, a dar opinión sobre cómo termina su día. Además, doctor... Y eso es lo que estamos respetando en esta ley. Y yo le quiero decir algo... Pero espéreme, un segundito porque yo quiero explicarle algo. No pueden haber temas vedados, temas tabú en el 2021. No nos hace mal como democracia, como país, hablar las cosas, dialogar, debatir respecto a esto. Si finalmente un paciente decide poder aplicarse la eutanasia, no quiere decir que todos los pacientes van a ir a por lo mismo. Que es como el mito que tienen algunos sectores. Además que usted, Freddy, lo primero que dice acá, y lo veíamos en los videos de Valentina, Valentina quería vivir, pero para poder vivir necesitaba un triple trasplante de órganos que no llegó. Y nadie la escuchó. Y nadie la escuchó. Entonces, no es que Valentina cuando le hicieron el diagnóstico dijo, no, yo quiero la eutanasia o ustedes como familia la apoyaron en eso, sino que se hizo todo lo posible, lo humanamente posible para que ella, una adolescente muy especial, generosa, pudiese hacer este triple trasplante de órganos y así seguir viviendo. Debido a que eso no se dio y que llegó un minuto que no había vuelta atrás, finalmente ella emplaza a la presidenta Bachelet a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales y le pide que le dé el favor de la eutanasia. Hay un experimento puntualmente que quiero que usted me cuente que realizó Valentina, ella se paró en la mitad de Providencia y empezó a entregar volante a toda la gente que iba pasando, papelito, hubo gente que lo recibió, hubo gente que no lo recibió, pero será algo que es muy emocionante, la gente que lo recibió y lo leyó, mira, besa a su hijo, se da vuelta, la van a abrazar, detienen su vida. Le ofrecían plata y ella no quería plata porque ella quería vivir. Aquí, el que hizo esta campaña fue Sebastián Palomino, el presidente de la Corporación Granito. Se sacó la cresta por Lavales, te lo digo. Ellos hicieron la campaña en el 2013, tenían que juntar plata, una logra por Lavales. Utilizó más de 80 artistas para juntar plata, lo fue malo. Pero sí, cuando Lavales pidió morir, se convirtió en morro, o sea, ahí llegaron todos. Entonces, duele, porque Lavales podía haber estado acá, ella hablando aquí. No se escuchó, ni del presidente que estaba de turno, ni del que está de turno, no la escucharon cuando ella pidió. El presidente había pasado dos periodos, dos periodos, uno lagos. De ahí viene uno malo, la salud, estamos mal, estamos en la UCI, estamos en urgencia en la salud. Yo hablé con el ministro, la casa podía estar hoy día, él se comprometió a hacer, hizo un expo publicitario de las casas de cojía, la donación de órganos. Yo quiero ya cosas concretas, no quiero más apoyo a hacer... Bonitas palabras. No, 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 no. Que se quede solo en palabras. Entonces, aquí yo quiero ese apoyo, yo estoy solo, pero tengo mucha gente positiva que son ustedes, los medios, porque yo estoy en una causa que es bonita, o sea, ella lo dejó. Y eso nos mantiene vivo como papá. Y además yo siento que es como la manera de retribuirle a todos estos años que Valentina le dio amor, generosidad. Es que si un hijo te deja tareas pendientes, lo mínimo que uno puede hacer es vivir por cumplirla. Y tú has dado una lucha que es tremenda. Quiero seguir hablando contigo, Freddy, pero sabemos que el doctor Castro se tiene que ir. Gracias, diputado, por haber estado con nosotros. Poli, solamente para cerrar por mi parte, decirte a ti, a Freddy, y a toda la gente que nos escucha, que este es un momento trascendental para el país. Fíjate que hay tantas cosas que van a ocurrir este fin de semana para el futuro. ¿Cómo no va a ser posible que también aceleremos y dejemos que las personas decidan y no terceros, no el sistema de salud respecto al final de la vida? Tan importante como el inicio, yo tengo 61 años, ya soy un adulto mayor, podríamos decir, y uno sabe que cuando es joven uno no piensa en estas cosas, no piensa en una enfermedad grave, no piensa en algo terrible, pero todo nos puede pasar y es natural, como Valentina y como tantos casos que decidamos también cómo elegir ese momento último de la vida y qué dignidad que es la mejor que tiene que existir. Podemos también recibir la muerte que es un paso inevitable del ser humano por esta guerra. Gracias, diputado, que tenga un buen fin de semana. Gracias, gracias. Hasta pronto, que muy bien. Claudio. Sí, lo que pasa es que yo entiendo mucho lo que pasa, Freddy, porque la ley se inició en el año 2014 y el problema está que han pasado más de 7, 8 años y recién está aprobándose en el primer trámite en la Cámara de Diputados. O sea, ya se aprobó, ahora está en la Comisión de Salud del Senado. El 20 de abril se aprobó, sí, lo que pasa es que la votación de hecho fue histórica y fue muy bonita porque mucha gente no se dio cuenta que ese día se estaba votando algo del retiro. Mucha gente pero antes se votaba la ley de eutanasia y fue increíble la pantalla como se puso en verde y todos aplaudían, 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 pero después pasan rápidamente al tema del retiro. Pero fue increíble y esto es lo que me llama mucha atención y como se ha gustado haber hablado con el diputado, cómo un proyecto que en teoría en un principio generaba tanto anticuerpo en algún sector del Congreso o de ciertos políticos, al final era casi unánime. O sea, yo nunca había visto la pantalla en verde tan completa para un proyecto tan complejo desde el punto de vista ideológico para ciertas personas. Entonces yo me pregunto cómo se demoraron siete años para lograr una anonimidad porque te creo que siete años y aquí hubiese sido la votación peleada a muerte. Pero no, la votación fue casi unánime, fue increíble, creo que 141 votos a favor, una cosa realmente casi histórica. Sí, yo tengo la impresión de que esto tiene mucho que ver con el debilitamiento moral de la Iglesia Católica. en Chile y en general en Latinoamérica tenemos una injerencia de la Iglesia Católica de mucha tradición y la Iglesia Católica como otras hay sectores que son bastante conservadores en esta materia y desafortunadamente aquí lo digo en mi calidad de agnóstica entregan un desarrollo espiritual muy importante en la religión pero hay ciertas maneras de aproximarse a ella que son muy autoritarias porque toda persona que tenga creencias y convicciones de naturaleza religiosa respecto de la vida del derecho pero también de una cierta obligación a vivir que se impone con esta vida puede bueno optar por no hacer eutanasia o por no hacer un aborto es un derecho pero el que se despenalice porque estamos hablando de eso de que esto no sea un crimen no estamos hablando ni siquiera de que sea una opción sino que que no se penalice es lo mismo que ocurrió con el aborto y eso no puede ser impuesto desde una convicción a otra y tengo la impresión de que en la medida en que la iglesia ha ido cayendo en descrédito este tipo de concepciones se han ido abriendo también tiene que ver con el desarrollo de valores civilizatorios de tratados y convenios internacionales que tienen un enfoque distinto respecto a los derechos y las libertades individuales pero creo que esos son los factores históricos que explican esta tendencia a un consenso que hace 5 o 6 años era impensado yo comparto contigo pero además creo que como sociedad hemos ido evolucionando había muchos temas tabú recuerden las discusiones que había con el tema del divorcio no es que van a quedar las cosas que van a todos a correr a divorciarse con temas con temas muy dogmáticos que influían mucho las distintas iglesias y la verdad es que los dogmas son los enemigos de la reflexión como dicen por ahí y finalmente hoy día estamos en una etapa tremendamente reflexiva estamos a puerta de un fin de semana que es un fin de semana histórico para nuestro país y me gustaría Freddy que le hicieras un llamado a las autoridades que van a salir quizás este fin de semana electa a las autoridades que todavía están en sus cargos para que te ayuden a cumplir las 5 tareas que te dejó Valentina no lo veo difícil o sea acá en Chile hay mucha plata aquí se ve la voluntad del mal rico de las personas que están a cargo o sea yo he hablado con muchas autoridades he estado en el congreso he estado con los ministros he estado con la primera dama entonces ¿dónde están sus corazones? o sea lo que dejó la vale fue una cosa muy buena ella se cansó ¿por qué tomó estas decisiones? porque ella vio todos los videos todos los que hicimos nosotros hicimos eventos mega eventos me le pide a los pisioneros a Che Bahía a Puerto Seguro necesitábamos 7 o 8 millones mensuales nos estaban en el plan auge y ella veía todas esas cosas papá me dijo hay hecho tanto me dijo y no te escuchas me decía yo estoy cansado también se han muerto los mejores amigos de filosofisquística yo antes pensaba en ella hasta cuando tenía 12 años pensaba solamente ella ella era mi nos miraba al lado yo un día me hace sentar papá quiero que te sentí aquí y conversé con mi hijo mira veis papá que está allá si tiene un niño con fiel si tú no haces nada por ello no hagas nada por mí déjame déjame estar como estoy y ahí cambió mi hijo porque yo era como un caballo era para ella me hizo cambiar cambió la percepción claro entonces siempre ella pensó nunca pensó en su enfermedad y pensó en los demás lo primero que le hice le llegué a Huguito Torres que era su amor platónico le llegué a a San Paoli que eran amigos con San Paoli y la Valentina y le llamamos de regalo de cumpleaños y también fue mi padrino de boda cuando la Vale ese mismo día nos casamos entonces fue una persona persona extranjera que sacaron la cresta por la fibrosis quística se la conoce aquí en Chile y en el mundo por la fibrosis quística que no siendo chilenos Marcelo Dierza y todos los artistas acá nacionales todos la conocieron entonces aquí viene el presidente ministro senadores diputados alcaldes y no es tan difícil lo que las tareas que nos dejó la Vale por ejemplo la maratón más grande del mundo sabemos que debió a la contingencia a la pandemia hoy día quizás no es muy factible pero una vez que se mejore la situación sanitaria yo creo que la podemos hacer mire hay dos proyectos que se lo hicieron el mismo Juan Antonio Coloma el diputado en el congreso se aprobó unánimemente para hacer corrida de donación de órganos también la hizo el senador Francisco Chaguán que conoció a la Valentina muy gran amigo también hizo la esta de las corridas se lo pasé personalmente al presidente firme este proyecto ahora se pueden hacer corridas virtuales en todo Chile no Chile es Santiago Chile es todo son 435 municipalidades entonces le pasé las manos firmado por los mismos diputados y senadores y eso me molesta se pueden hacer las corridas virtuales ahora uno puede correr en cualquier parte para promocionar la parte de donación de órganos lo importante es la voluntad y nosotros te vamos a seguir acompañando a Freddy lo que necesites te quiero agradecer especialmente quiero mostrarte algo que tú lo abras y lo muertes y quería pedirle a usted señor si se puede parar y sacarse su zapato por favor ¿mi zapato? sí quiero que lo muertes al público es algo que mejor la vale antes de partir 12 horas antes le dejó un regalo sácalo por favor y muertes es su pelo su trenza maravillosa la vale permiso sí Freddy quiero un mensaje para te los abro espérate que te va a costar quiero un mensaje directamente del presidente que esté de turno y de los que vengan adelante ministros primeras damas senadores diputados alcaldes y concejales que actúen con el corazón para gente no con esto para que Chile avance lo único que les pido a mí me va a soper y mi hijo porque no la escucharon me duele mucho porque mi hija por ahí ha estado viva porque no la escucharon eso les pido que se pongan en tus zapatos y en los zapatos para que se pongan en los zapatos el demás nada más que eso Freddy un abrazo gigante lamentablemente por temas sanitarios no te lo podemos dar pero te agradezco muchísimo el que hayas compartido tu historia y tu tiempo con nosotros y vamos a hacer todo lo posible para que finalmente las tareas que nos dejó Valentina porque no solo te las dejó a ti se las dejó al país se cumplan una a una gracias por haber estado acá gracias a ustedes muy amable gracias a ustedes